El legado indómito en el corazón de Chihuahua. A lo largo y ancho de Chihuahua, la esencia de los apaches se desvaneció sin dejar rastro en la forma de tumbas que marcaran su paso. En su lugar, encontramos el yermo y solitario paraje de Tres Castillos, un sitio que actúa como el sepulcro silencioso de toda una etnia. Este enclave es el último testigo mudo de la resistencia de los apaches. Su epitafio es el escenario inhóspito y despiadado que los vio luchar hasta su último aliento. La batalla de Tres Castillos no fue una simple escaramuza, sino un episodio crucial que marcó un punto de inflexión en la historia de los apaches. Esta contienda selló su destino, ya que a partir de la caída de su líder supremo, las incursiones y violentos asaltos disminuyeron paulatinamente. Los últimos guerreros indómitos, desgastados por el conflicto, terminaron por aceptar la paz, regresando resignados a las reservas que se habían establecido en Estados Unidos. La muerte de Victorio, el respetado jefe de los apaches, no fue una tragedia que pasó desapercibida entre sus seguidores. Un clamor de venganza resonó entre las filas de los supervivientes de Tres Castillos, liderados por el bravo guerrero conocido como Hu. Este valiente apache se propuso personalmente saldar la deuda de honor, con la determinación de un hombre que ha perdido todo salvo su sed de justicia. Las celebraciones por la victoria en Tres Castillos apenas habían concluido en el lado de los vencedores, cuando la sombra del terror volvió a cernirse sobre el noroeste de Chihuahua. Yu, junto con el legendario Jerónimo, se encargaron de recordar a todos que la lucha apache, aunque mermada, aún latía con fuerza en el corazón de algunos. No hubo descanso ni tregua, las llamas de la resistencia apache se mantuvieron vivas, alimentadas por el espíritu inquebrantable de estos guerreros. En el folclore y la memoria colectiva de Chihuahua, los ecos de esa resistencia aún resuenan, un recordatorio de la valentía y determinación de los apaches. Aunque no haya tumbas que marquen su paso, su legado perdura en la tierra que una vez lucharon por proteger. La historia de los apaches en México es un testimonio de resistencia y lucha, un canto a la libertad que, a pesar de los años, se niega a ser silenciado. Tu recomendación puede ayudar a que más personas se sumen a este viaje de aprendizaje y respeto. Recuerda, cada vez que compartes nuestro contenido, estás contribuyendo a mantener vivas las historias y las voces de los nativos americanos. Tu aporte puede marcar una diferencia significativa en esta misión. Nuevamente, te agradecemos por tu tiempo y apoyo. Esperamos que sigas con nosotros en este viaje de descubrimiento y conservación. ¡Gracias!